¿Qué pasa con la doctora Silvina Kuperman? Y desde ese punto de vista, asesora la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de Salud. Y está trabajando en la conexión de una resolución que va a regular el uso del plasma convalesciente, que es una de las alternativas que se presenta en el escenario de esta pandemia, para, bueno, por lo menos paliar los efectos. Es una de las alternativas, la utilización del plasma, y seguramente quienes estén hoy en la calle no van a escuchar y les va a interesar ese tema, pero a los oyentes de AM740 sí y mucho. Doctora Kuperman, muchísimas gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo para conversar con nuestros oyentes sobre este trabajo que está realizando. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y compartir un ratito para contar lo que está pasando con la sangre y también con esta alternativa que es el plasma convalesciente para aquellas personas que están atravesando de enfermedad. Justamente, doctora, queremos que nos haga un panorama de esta situación. Usted es un especialista en el tema de hemoterapia. Tuvo oportunidad de escuchar una charla muy emotiva que circula por internet hace dos o muchos años en TED y verdaderamente comprometida con este tema y su voz nos resulta muy, muy importante en esta cuestión. Bueno, muchas gracias. En principio contarles que el plasma convalesciente fue una terapia, digamos, en la cual la Argentina fue pionera, ¿no? Tiene cientos de años porque en la gripe española ya se había pensado en las propiedades de estos anticuerpos que producen las personas que se enferman para poder ayudar a aquellas que están atravesando la enfermedad. Pero el doctor Mastegui, hace muchísimos años, más de 40 años, hizo de este plasma convalesciente el tratamiento para el virus junín, la enfermedad de los astrojos, que tiene alta prevalencia en la provincia de Buenos Aires y por eso con el Instituto de Investigaciones Virológicas lleva su nombre. Hoy, en la actualidad, todavía los pacientes que tienen mal de los astrojos son tratados con esta terapia pasiva, se dice. Se dice pasiva porque son anticuerpos que generan personas que luego, estos anticuerpos que están en el plasma, el plasma es la parte líquida de la sangre. Es más o menos que el 40% de la sangre está formada por este líquido que es el plasma. Y además de tener algunas proteínas, tiene los anticuerpos que producimos cuando nos enfrentamos a alguna infección. Entonces, este doctor Mastegui descubrió que pasándole los anticuerpos pasivamente a una persona que está enferma podía mejorar la evolución de la enfermedad. Tomando esto, ante esta pandemia, esta situación tan crítica que estamos viviendo, en el mundo se pusieron en marcha investigaciones para ver que los pacientes que estuvieron enfermos tienen altos títulos de estos anticuerpos y pasándoselo a los pacientes que están cursando con la enfermedad, podían aliviarlo. Hay muchos estudios que se están llevando acá, inclusive en Argentina, en pacientes menos graves, en pacientes más graves, con distintas enfermedades, digamos, de base, o lo que llamamos comorbilidades, todavía no tenemos resultados muy concluyentes, pero parecen ser promisorios. Es muy importante que todos entendamos que se trata de un tratamiento experimental, que todavía no podemos decir que es un estándar de cuidado. Y es por eso que también es importante cómo manejamos la información. Ningún paciente debe sentirse mal atendido o desatendido que no se le aplica el plasma en un paciente o en un familiar de los pacientes. Sabemos que, bueno, que hay mucha presión, mucha expectativa, en realidad es completamente comprensible que eso suceda, ¿no? Pero hasta el momento no podemos decir que es completamente efectivo. Lo que sí pensamos es que podría ser importante en estadios más tempranos de la enfermedad, es decir, no cuando los pacientes ya están en asistencia respiratoria mecánica o tienen mucho compromiso pulmonar. Y justamente hay un trabajo que se está llevando a cabo en Argentina, lo está desalzando la Fundación Insano, ¿sí? Quizás ustedes escucharon hablar del doctor Fernando Pollack. En ese equipo lo que están haciendo es probable que en estas próximas semanas ya tengamos algunos resultados preliminares. Lo que hicieron es aplicar el plasma a pacientes adultos mayores que hay más de 65 años con alguna enfermedad de base, hipertensión, diabetes, obesidad o alguna cardiopatía, o a pacientes de más de 75 años para probarlos. Y dándoles el plasma muy tempranamente, esto termina siendo, digamos, una gripe sin complicaciones. Cuando vos me hiciste la presentación hablaste que asesoré al Ministerio de Salud de la Nación en una resolución que salió el 18 de abril. Y en esa resolución salió muy temprano, porque, bueno, el primer caso en Argentina fue el 3 de marzo. Ahí pusimos los lineamientos de cómo debíamos abordar el tema del plasma en Argentina. Y lo que expusimos ahí es que todos los pacientes a los que se le iba a aplicar el plasma hasta que se descubriera que esto es, digamos, una terapia aprobada, iban a estar incluidos en ensayos clínicos, de modo de hacer crecer el conocimiento en voz de un bien común, ¿no? Más allá del beneficio particular en cada paciente. Y entonces, en esa resolución... Sí, hola. Sí, Oscar, me lo le habla. Disculpe que le hable interrumpido. Este paliativo, digamos, o experimento que se está haciendo, cosa negativa no genera, ¿no es cierto?, en los pacientes, digamos. Puede no ser perspectiva, perspectiva que todo el mundo está queriendo tratar, con ni tiene esperanza que sea, pero lo negativo no estaría apareciendo, ¿no? Eso es muy importante. El plasma es seguro. ¿Qué quiere decir? Que no genera más reacciones adversas que cuando uno aplica plasma para otras intervenciones. El plasma se transfunde muy frecuentemente en todos los hospitales o en los sanatorios para algunos pacientes que tienen, por ejemplo, no sé, déficit de los factores de la población o que son operados y necesitan muchas transfusiones de glóbulos rojos, también reciben plasma. Si el plasma es seguro, lo que no significa es que no esté carente de reacciones adversas, no que hay que cuidarlos, como cualquier intervención terapéutica. Pero es una buena observación porque no es, digamos, no provoca daño más que cualquier transfusión de plasma que se hace con otras indicaciones. Y en el donante, doctora, disculpe, para agregar el delgado del que tiene que donar el plasma para que se pueda llevar adelante. ¿En el donante provoca algún tema, alguna gestión de salud? No, donar plasma es muy seguro. Se dona plasma a través de una donación especial que se llama Aferesis y los donantes se conectan a una máquina, en vez de la bolsita terminar en una balanza, termina dentro de una máquina, se le extrae un volumen de sangre muy tolerable para el paciente, se le devuelven las células, es decir, los glóbulos rojos, las platitas, y nos quedamos con un volumen de plasma que puede ayudar hasta cuatro pacientes. Digamos, una donación de plasma de un donante que ha padecido la enfermedad puede ayudar a cuatro pacientes. Todos los personas... Perdón, doctora, ¿cómo es el sistema de donación? Porque yo sé que, bueno, usted trabaja específicamente también en eso, para que lo conozcan los oyentes, para estimular hacerlo. El tema de la convocatoria, ¿cuál es el mecanismo a dónde hay que dirigirse y ya, bueno, esa pregunta que ya acaba de contestar, que no implica ningún riesgo y cómo es el mecanismo de la donación, pero cómo es la posibilidad de llegar a donar y cuál es la importancia. Sí, gracias por la pregunta. Primero que necesitamos muchos donantes de plasma, o por lo menos muchas personas que se acerquen y expresen su voluntad de donar, pueden entrar a la página de medicina transfusional del Ministerio de Salud de la Nación, y en el caso del Hospital Garrahan, entrar a la página del Garrahan, donde están los datos de nuestro banco de sangre. Si querés, después te los puedo decir más específicamente. ¿Por qué digo que muchas personas deben venir? Porque no todas las personas que se acercan después son aptas para donar. ¿Por qué? Primero los estudiamos y vemos que tienen muchos anticuerpos, ¿sí? No todos los que pasaron la enfermedad tienen gran título de anticuerpos como para que sea efectivo en el paciente que vamos a transfundir. Y es por eso que necesitamos que se acerquen muchas personas. Una vez que se toma un turno, lo que hacemos es estudiar al donante. Es decir, le sacamos una muestra de sangre para ver si tiene anticuerpos, para ver si está en buenas condiciones de salud para poder donar sangre. Y después le damos un turno para hacer la donación propiamente dicha. Hay muchos lugares en Argentina en donde están atendiendo donantes, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, sino en nuestras provincias también. Y lo importante de remarcar es que tienen que pedir un turno. ¿Por qué? Porque hay que hacerle algunas preguntas previas para ver si es elegible o puede donar sangre o plasma o no. Doctora, una cortita. Esto no tiene que ver, sería la antítesis del dióxido de cloro que han publicitado irresponsablemente algunos medios, ¿no? Sí, es la antítesis completamente. Porque, como vos decías, lo primero que se probó es que el plasma es seguro. Lo segundo que tenemos que ver es que el plasma sea efectivo. El plasma siempre está enmarcado en una indicación médica. Digamos, esto no es una... Nadie puede autoprescribirse plasma. Esto, digamos, es un tratamiento que tiene su fundamento fisiológico y que se está probando y funciona enmarcado en ensayos clínicos. O en indicaciones médicas muy estrictas. No es lo opuesto a lo que sucedió con esta terapia que, bueno, que como vos decís, irresponsablemente algunas personas, algunos medios promovieron. Hay que ser muy cuidadosos con la información. Bueno, asumo que ustedes abordan bastante el tema, ¿no? Pero siempre hay que ser cuidadosos, pero ahora más nunca. Porque, por un lado, no se ponen en general falsas expectativas. Y, por otro, obviamente, corre el riesgo de vida. Personas que escuchan medios que se suponen que están autorizados y personajes validados, ¿sí?, que dan recomendaciones que pueden llevar a las personas a enfermarse y a morirse, como sucedió. Doctora, para cerrar un poquito esta charla que mantenemos con usted, según el reporte de hoy a la mañana del Ministerio, habría 217.850 personas recuperadas. Entonces, ¿estos son aquellos que tienen la posibilidad de donar o hay alguna instancia en que se pueda ampliar este número? Y, por último, sí le pido, además de contestarnos esto, si nos dice brevemente una razón de por qué hay que decidirse y donar la sangre para obtener plata. Bien, de todas las personas recuperadas, como dijimos anteriormente, no todas van a poder donar sangre. Solo se calcula que el 30% de las personas recuperadas serían elegibles. Son donantes aptos para ayudar a los pacientes. Por las cuestiones relacionadas por cómo pasaron la enfermedad, por si tienen anticuerpos o no tienen anticuerpos, que además porque tienen que cumplir con todos los requisitos que tiene que tener un donante de sangre. Es decir, desde el pool de donantes de pacientes recuperados, no todos van a poder donar. Por eso es importante que se acerquen, que pregunten o que llamen para poder ver si son donantes o no. ¿Por qué es importante? Porque hasta ahora no hay ninguna alternativa que impure o mitigue la evolución de la enfermedad. Entonces, todas las que podamos ensayar y probar son fundamentales. Es bueno que el donante pregunte cuándo va a donar, para quién va a ir ese plasma, dónde se va a transfundir. Todos los donantes tienen que firmar un consentimiento informado donde se les explica todas estas cosas. En el caso del Hospital Garrahan, se están llevando a cabo dos ensayos clínicos en pacientes pediátricos. Uno post-trasplante de médula ósea, que a los pacientes que tuvieron un trasplante de médula ósea, y otro en pacientes, digamos también, obviamente, pediátricos, que tienen otras enfermedades. Es por eso que es muy importante, porque por un lado se le da la posibilidad de pasar mejor la enfermedad a aquellos pacientes que no tienen, y por el otro lado, aumentar el conocimiento científico para que impacten muchas más personas hasta que tengamos la prevención definitiva a través de la vacuna. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo. No, gracias a usted. No, perfecto. Bueno, para nuestros estudiantes, ya lo vamos con la doctora Silvina Kuperman, que es médica pediatra, especialista en el tema de hemoterapia, y particularmente está trabajando en el tema de los ensayos clínicos, que tienen que ver con la regulación del uso del plasma, como va a decir que es una de las alternativas posibles para mitigar por lo menos los efectos de la pandemia del coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!